Bueno, los saludamos nuevamente y les damos la bienvenida a este nuevo recomendado que tiene AgroSavie que quiere compartir con todos ustedes para que estén informados, para que se capaciten y para que aprendan muchísimas más cosas acerca del sector agropecuario. Mi nombre es Nicolás Harman, voy a estar acompañándolos durante este capítulo. Quiero invitarlos rápidamente a que nos sigan en todas las redes sociales oficiales de la corporación y también a que ingresen a nuestra página web para que consulten toda la información que genera la corporación constantemente. Para entrar en materia, nuestro título, nuestra publicación recomendada esta semana es Boletines Agroclimáticos. La Biblioteca Digital Agropecuaria contiene, recopila información producida tanto por AgroSavie como por otras entidades del sector agropecuario. También cuenta con información internacional donde se describe, donde se habla de información de Colombia. Está conformada por más de 24 mil publicaciones y videos generados por las instituciones del sector, los cuales pueden ser consultados a través de internet, de acuerdo a los derechos de autor, con el fin de facilitar la búsqueda, investigación y acceso a la información del sector agropecuario colombiano. Dentro de la información que contiene la Biblioteca Digital, se encuentra la colección de Boletines Agroclimáticos, una herramienta clave para la toma de decisiones de la siembra y los cultivos en las diferentes regiones del país. Estas publicaciones surgieron por allá en el año 2015 a raíz del fenómeno del niño y la necesidad de llevar información agroclimática a los productores en tiempo real. Con el apoyo del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAD en el Valle del Cauca, los diferentes gremios de producción y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, se creó una mesa agroclimática a nivel nacional, donde se analizan mensualmente las predicciones y pronósticos del clima. A partir de esa información, se dan recomendaciones a los agricultores sobre cómo manejar sus cultivos de acuerdo a las condiciones climáticas que se viven en ese momento. Oiga pues, como dato curioso, existen 21 mesas agroclimáticas regionales y una gran mesa a nivel nacional. Estas recomendaciones se construyen a partir de la identificación de las amenazas a los agroecosistemas, basados en el conocimiento que hay de la vulnerabilidad que tienen cada uno de los subsistemas, todo frente a los elementos del clima. Los boletines agroclimáticos son una herramienta fundamental, fundamental para tomar decisiones seguras. La información es captada vía satélites y modelos agroclimáticos internacionales. Esto para brindar una mayor precisión en la toma de decisiones. Ojo, si usted es agricultor y esta información le interesa, ingrese completamente gratis, sin ningún costo, www.agrosavia.co, van a la sección de biblioteca, entran a la pestaña de biblioteca digital y van a poder consultar todos los boletines agroclimáticos que se han sacado de acuerdo a las recomendaciones que salen de las mesas agroclimáticas. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, visitar nuestra página web, consultar los boletines agroclimáticos y toda la información que hemos venido recomendando a través del tiempo. Gracias por haber acompañado este capítulo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo recomendado.